Más aún si se trata de una situación de la naturaleza de una posible amenaza. Nosotros no vamos a consentir ni vamos a permitir situaciones de esta naturaleza porque entendemos que los jueces no solamente merecen el respeto que como seres humanos y funcionarios deben tener la colectividad hacia ellos, sino también la seguridad que en el ejercicio de sus funciones se le debe dar. Es por ese motivo que nosotros estamos a la espera de los antecedentes que nos pueda hacer llegar la magistrada, ella se ha comprometido a hacerlo el día de hoy, en atención a que está llevando a cabo ahora una diligencia precisamente en este caso y una vez que tengamos todos los datos necesarios estaremos procediendo conforme el día. Conversado con ella me indica que la audiencia lo va a desarrollar en Urubamba, claro que ya se han solicitado también las garantías del caso a la policía que tenga que llevar adelante la custodia correspondiente porque consideramos que el desarrollo de la audiencia debe hacerse con todas las garantías. Claro, porque hay amenazas, realizaron protestas, parece que hay gente a llegar al señor Río. Seguramente debe ser una situación de esa naturaleza, pero como le reitero nosotros como corte lo que hacemos es garantizar que el proceso se va a desarrollar, las audiencias van a desarrollarse tomando las medidas del caso, se ha solicitado como le reitero ya la seguridad correspondiente y entendemos que con relación a la investigación una vez que tengamos los antecedentes estaremos procediendo con la regla ley. Se me ha informado por lo demás que la magistrada está realizando también una diligencia con el imputado y de tal manera que vamos a esperar las resultas de lo que ella decida en su procedimiento. ¿Publico ya ha puesto una investigación sobre la visita extraña que hizo el jefe de la policía anticorrupción? Mira, justamente nosotros estamos haciendo las investigaciones también del caso para ver una situación de esta naturaleza. Obviamente no solamente es de extrañar, sino que sería una afectación muy seria a la labor que realizan los jueces, más aún proveniendo de una persona que también es funcionario público. En ese sentido también nosotros estamos solicitando ya los informes al representante del Ministerio Público para tener conocimiento de este hecho, de ser cierto que esta investigación se está desarrollando. Nosotros también vamos a hacernos parte porque corresponde al Poder Judicial el tema de que se estaría tratando de inducir a una resolución que no corresponde. En ese caso nosotros sí vamos a tomar las medidas que también corresponden. ¿Ahora sería mejor trasladar el juicio alcalde a Ciudad de Cusco considerando de que 80 personas se aman desde el día lunes indicando que van a lapidar a la magistrada? Mire, nosotros lo que consideramos es una evaluación de esta situación. Estamos oficiando el día de hoy también al General para que nos haga un informe sobre ese asunto. Lo que corresponde es que los juzgamientos se deben realizar en el lugar donde se han producido los hechos. Sin embargo, si es que persistiera una situación de esta naturaleza, obviamente también vamos a tomar las medidas del caso para que las audiencias se realicen en este local. Hemos conversado con la magistrada, ella ha tomado la decisión de hacerlo en Urubamba, ya con todas las garantías que se les está ofreciendo, pero si persiste una situación de esta naturaleza vamos a tener que trasladar el acto mismo del juzgamiento a la sede central que es aquí en el Palacio de Justicia. Lo que sí hago es aprovechar vuestro medio para invocar a la población de Urubamba y a toda la población que tenga que ver de alguna manera con este tema a la tranquilidad. Nosotros no podemos ni presionar, ni amenazar, ni generar situaciones de conflicto en la realización de las audiencias.